¡Lucía, Diango! ¡Ahí está! ¡Bienvenido nuevamente, Diango! Y me da mucho gusto que estés acá, Diango, sobre todo hoy sábado. Porque yo fui testigo cuando José José y el señor Sandro se rifaron tu cabeza. Los dos, sí. Buenas noches. Buenas noches, Giovanna. Buenas noches. Ah, bueno. Señor Ricardo, querido Mari Carmen. Katia, de mi corazón. Ah, buenas noches. ¿Cómo estás? Estimado, gracias por los saludos. Escúchame, te rifaron la cabeza. ¿Y cómo te has sentido todo este tiempo? ¿Qué has estado pensando? ¿Qué ha ido por tu cabeza durante este tiempo? Trajeron a dos de los mejores. Todos son buenísimos. Pero trajeron a los dos para que se sorteen mi cabeza. Sí, claro. Fue tremendo. Estaba jugando a la Yankeem Poe allá atrás. Yo estaba ahí. Y tuvo yo, pero qué bonita es la vida que, bueno, ahora tengo... Uy, también quería ir por José José. ¡Ah, no! Creo que Burga le quiere decir algo, ¿no? A ver, Burga. Jairo. Jairo, te hago recordar que el que empezó con este juego eres tú. Empezó con que venga el campeón de campeones, que venga el ganador de la revancha, el que le ganó al campeón de campeones. Mira, aquí la batería no te va a salvar. ¡Ah, no! Pero qué batería no te va a salvar. Además, te hago recordar que la señorita Joana ya tiene otros preferidos. Ah, sí. Sí, ha estado... Ha estado burbujeante, eso es verdad. Ha estado burbujeante. Carlos, qué feo es tu corazón. ¿Cómo le hablas así a mi amigo Jairo? Uy, el otro también. A mi hermano del alma. No, después de que... No. Jairo, yo siempre te he defendido, tú sabes. Ay, Dios mío. Sí, mi aroma a selva todavía sigue en esa silla, así que... Muy bien, entonces vamos a girar, mi estimado Diango, giramos y ahí está. Tienes a Sandro, a Búmburi, a José José. Bueno, José José ya no puede, José José ya no puede, está ni me mires, dice. Y tienes a Luis Miguel. Por eso se ha puesto... Mira cómo se ha puesto José. ¿Qué pasa José José? ¿Por qué te pones así? Es de más. Después nos vamos a ver acá, ahorita no. Ahorita no, ah, bueno. Yo que tú regreso de nuevo. Muy bien. Ahora sí, piénsalo bien. Sandro, no sé qué señas le hace Búmburi, que es un killer total. ¿Algo quieres decirme? Yo vine para recuperar mi silla. Sí. Sin embargo, sin embargo... Sí. En las batallas toda estrategia es buena. Sí, por supuesto. Todo es válido. Todo es válido. No, no, pero ¿qué pasa? Por Dios. No. Morán, ¿qué pasa? Él está siendo como gallina. ¿Qué está pasando? Todo es estrategia. ¿Qué es Ricardo haciendo como gallina? No, pero además... Pero escucha, acá el hombre tiene toda la razón. Ricardo es además el que sugiere estrategias. Sí, claro, eso lo aprendimos de ti. El maestro Morán es el que siempre dice, piensa en tu estrategia y ahora estás pensando en una estrategia. Sí, exactamente. Es una estrategia que yo tengo pensado desde hace bastante tiempo. Ok. Perfecto. ¿Cuál es tu estrategia entonces? Lo digo ya, lo tengo que decir. Sí, por favor. Yo vengo a recuperar mi lugar. Vengo por Sandro. ¡Oh! ¡Sandro! Mira todo. O sea que la gallinita se guarda entonces. La gallinita se guarda. Ya se prepara Sandro. ¿Qué tal batalla? Sandro lo sacó y Diango viene por Sandro. Ahí está. Muy bien, muy bien, maestro. Todo preparado. Se alborota el jurado, la gente de sus casas también. No puedo creerlo. Yo tampoco lo puedo creer. Muy bien, muy bien, Diango. Eso habla de la seguridad que tienes en ti mismo. Viene. Ódiame. Canta. ¡Diango! Yo soy Diango. Ódéame por piedad. Yo te lo pido. Ódéame sin medida ni clemencia. Ódío quiero más que indiferencia. Porque el rencor llene menos que el ungido. Ódéame por piedad. Si tú me odias, quedaré yo convencido. De que me amaste amor con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. Que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. Que tan solo se odia lo querida. Ódéame por piedad. Ódéame por piedad, yo te lo pido. Ódéame por piedad. Ódéame por piedad. Ódéame por piedad. Ódéame. Next, yo te lo pido. Ódéame por piedad. Ódéame por piedad. De que me amase mujer, con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia. Quizá no solo se odia a lo querido, pero ten presente de acuerdo a la experiencia. Quizá no solo se odia a lo querido, lo querido, lo querido, lo querido. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y quedarse seguramente a no dejar que la revancha de Diango se cumpla. ¡Me amas y me dejas! ¡Canta Sandro! Yo soy Sandro. No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado. Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado. En esta habitación se muere una pasión en horas desoladas. Vibrante de emoción, palpita el corazón que espera tu llenada. Y cuando estás aquí, te amarras junto a mí y volviéndome a la vida. Tus labios al besar me obligan a olvidar, cerrando mis heridas. Y vuelves a marchar. Y vuelves a marchar. Y yo agonizar. Más tú igual te alejas. Más tú igual te alejas. Más tú igual te alejas. Y me amas. Y me dejas. Y me dejas. Y me dejas. Y yo agonizar Mas tú igual te dejas Mañana será igual Historia sin final Y me amas Y me dejas Me amas Y me dejas Y me amas Y me dejas Y me amas Y me dejas Muy bien Sandro de verdad Que me ha parecido Increíble Esta batalla Muy difícil El jurado está muy atento Está con el mismo rostro De las batallas anteriores Porque todo está muy parejo El día de hoy Si se ponen a recordar Hasta el momento Todo ha sido parejo Y esta No ha sido La excepción Perfecto Entonces Ahora sí Vamos a escuchar La opinión De Katia Patti Wow Increíble 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 Los dos Yango Que lindo Vienes con el personaje Como si nunca te hubiera sido De acá Muy bien Armado Con los detalles Siempre conteniendo Felicitaciones Tony Ha sido como que Estos días que te vengo Diciendo cosas Hoy día te he visto Increíble Impecable Con una naturalidad Con un encanto Tienes ángel En el escenario Tu sonrisa Tu mirada Envuelves al espectador Ha sido Para mí impresionante Después de estar cantando Y moviéndote Este tipo de balada Es como que el Maluma De la época Te he contemplado De principio a fin Y he dicho Wow Wow Que O sea Tienes unos naipes En la mesa Tantas Tantos Instrumentos Para poder utilizar Para tu personaje Que los usas Y haces lo que te da la gana Felicitaciones a los dos Increíbles Increíble Los dos Muy bien Mari Carmen Yo quiero hablar en general Porque esta batalla Ha sido muy pareja Felicidades Jan gozando Extraordinario Los dos Sacando sus mejores armas Sus mejores herramientas Su técnica Su disciplina Su entrega La actuación La técnica vocal El timbre La interpretación Todo ha estado mezclado El día de hoy Los felicitos Son extraordinarios Imitadores Y exponentes Así que Felicidades Mucha suerte Palabras muy positivas De Mari Carmen Joana San Miguel Mira Ni en mis peores Pesadillas Pensé Llegar a este momento Te lo juro Que de verdad Yo no pensé Llegar a este momento Donde tenía que Votar por Alguno Porque los dos Me parecen Extremadamente Hermosos Maravillosos En lo que hacen Lo odio A Ricardo Morán Este Y Wow Que Si Muy difícil Muy difícil Ambos son maravillosos Yo pido un aplauso fuerte Porque los dos son Fantásticos Los aplausos virtuales También Ahí están Los aplausos virtuales Y no solamente son Grandes artistas Sino grandes amigos Que mientras hablamos Se mandan besos Se desean lo mejor Y entonces Se vuelve todo Más complicado Pero en todo caso Para nosotros Es un lujo Es un lujo Verlos Que nerviosa estoy No pensé Llegar a este momento Muy bien El turno del odiado Ricardo Morán El odiado Si Estoy acostumbrado A que los haters En internet Me odien Pero no estoy acostumbrado A que una compañera A la mesa El jurado Me lo diga Siente la insinuación Gracias Jonathan Miguel Chicos Creo que La mejor manera De respetar A tu amigo Y a tu adversario Es poner todo En el escenario Y creo que Si ustedes No hubieran puesto Todo en el escenario Hubiera sido Una falta de respeto Con su amigo Porque saben Lo que el otro trae Y lo admiran Y lo reconocen Y se nota Y les dice Ah si tú vas a hacer esto Yo voy a hacer lo otro Tú vas a hacer lo de acá Yo voy a hacer lo de más allá Y eso ha sido Notable Notorio Dos presentaciones Increíbles Dos artistas Pero de leyenda Acá en el programa No sé qué decirles Más que felicitarlos Y agradecerlos En un momento Yo sentí que estaba En un concierto Y que de acá Del concierto Nos íbamos a ir A otro lado Y iba a comentar Lo bonito que había sido En el concierto Luego me acordé Que teníamos que votar Y dije Me pasó también Un momento Ricardo Yo decía Qué pena Que no podemos Tener público Aquí Pero es parte De lo que estamos viviendo Pero tenemos Tenemos a todo el Perú Que nos está Exactamente Aprovechamos para Mandarle un saludo A toda la gente Que nos ve De lunes a sábado Muy bien Pero Ahora sí La cosa se pone seria Porque uno de ellos Se tiene que ir Katia Palma Tu voto Es para Me quedaría con los dos Mira la primera vez Que digo eso Sandro Primer voto Es para Sandro Maricarme Marín Tu voto Va Para Sandro Tiene dos votos Si Johanna En esa pizarra Escribe Sandro Sandro se queda Johanna San Miguel Los amo a los dos Ustedes saben Los amo a los dos Amo su trabajo Tiango Y una vez más Ricardo Morán El odiado Tiene que decidir Si es empate O si Sandro se queda Y entonces Tiango Y por lo tanto Hay un empate Hay un empate Esta noche Ya tuvimos el primero Entre Adele y Yuri Y esta vez Sandro Ha empatado Con Tiango Por lo tanto El día lunes Se va A definir esto Un aplauso Para los dos Que les son increíbles De verdad que sí El día de los empates Y la de los empates Que les son increíbles